Navarra al principio va a nuestro paso. Hasta que el amigo y yo nos enzarzamos en una discusión por el argumento del banquete platónico. El amigo de Navarra quiere que nos apostemos dinero. Yo le ofrezco que nos apostemos cien flexiones. Que nunca me cobraré porque el amigo nunca me las pagó. Yo sabía de sobra que con respecto a Diotima de Mantinea llevaba la razón. Nos habíamos desviado a Castrillo de los Polvazares, donde pagué nuestro desayuno con tarjeta en Cucalabaina y donde ya se me va atragantando un ser que me parece recomenzar a conocer. Antes de Santa Catalina de Somoza, Navarra anda a las carreras y soy yo quien carga con el peso del amigo, que se ha empeñado en darse a la confidencia conmigo. Les comento que voy a escasa de dinero en efectivo porque ya había descubierto que hasta Ponferrada no podía contar con ningún cajero automático. ¿Y qué me dijo Navarra? Es una barra tan detallista del principio del camino. Si ves que necesitas dinero lo pides y mientras tanto nos arreglamos con tu tarjeta. Pero ni siquiera me invitó a nada. Y en el ganso, en el cowboy, la situación se repitió, pero ahí ya tenía el corazón muy roto. Cuando íbamos hacia Rabanal del camino, iba escuchando la voz interior. Me quiero quedar sola. No quiero ir con ellos. Así que cuando pasé por el claro donde estaba Felipe en actitud de ir a comer, les informé de que les dejaba. Navarra ha advertido desde aquella rocambiana supo cómo manejar a su amigo que quiso impedírmelo. Pero yo al borde de romper fibras, falta de azúcar y desesperada de hambre, le hice el gesto, el feo gesto del que te den y me encaminé hacia aquella epifanía donde pude llorar como me apetecía, riéndome. A Felipe solo le hablé de la magia que se había roto, sintiéndome muy reconfortada con lo que él me compartió.